La Superintendencia de Bancos aclara que lo solicitado al IES el pasado 29 de junio sobre Jorge Madera es una certificación de información. Esto tras el pedido que hizo el asambleísta Salvador Quispe sobre la calificación de habilidad de Madera al cargo de presidente del directorio. En una carta remitida a esta redacción, la Superintendencia de Bancos aclara que lo solicitado el pasado 29 de junio a la dirección general del IES fue un certificado que responde a la inquietud del asambleísta Salvador Quispe. El legislador días atrás había pedido a la Super de Bancos información sobre la calificación del señor Jorge Madera para ocupar el cargo de presidente del consejo directivo del IES. Pero el asambleísta Quispe no es el único que ha pedido información sobre cómo Madera llegó a ocupar el cargo. La misma interrogante la tienen los legisladores Darwin Pereira y Ricardo Banegas. Ambos enviaron oficios el 21 y 24 de junio respectivamente a la Superintendencia de Bancos para que envíen información sobre la calificación de Madera al cargo. La Superintendencia de Bancos asegura que hubo una verificación oportuna del cumplimiento de los requisitos para ejercer el puesto, aunque sin perjuicio de lo anterior, faculta a su máxima autoridad verificar inhabilidades supervinientes a la calificación realizada y de encontrar falsedad en la declaración juramentada, se dejará sin efecto la calificación en mención y se remitirá el expediente a las autoridades para su investigación. Giovanna Ramos, 24 horas.